Bienvenidos a nuestra unidad 4. En nuestra unidad 4 vamos a hablar de los activos diferidos de los de otros activos y las valorizaciones. Los activos diferidos son todos los gastos bien esos servicios que la empresa paga por anticipado y que va amortizando a medida que va utilizando o va consumiendo. ¿Qué podemos tener nuestros activos diferidos? Los gastos de papelería, los preoperativos, los seguros, arriendos, afiliaciones y cuotas de sostenimiento. ¿Por qué vamos a amortizar los gastos? Porque hay gastos como el del arriendo que no debemos enviarlo todo al gasto porque si pagamos un arriendo anticipado de 3-4 meses y si lo enviamos al gasto nuestros estados financieros no van a reflejar la verdadera realidad económica. Vamos a hablar de nuestra cuenta de otros activos. ¿Por qué están en esta cuenta de otros activos? Porque son activos que no se pudieron clasificar en las cuentas anteriores y no hay una cuenta específica para ellos. ¿Cuáles podemos clasificar ahí como las antigüedades, las pinturas, objetos de arte que no tienen una cuenta específica en nuestro plan único de cuentas? Ahora vamos a hablar de nuestra cuenta de valorizaciones. ¿Qué entendemos por valorizaciones? La diferencia que hay entre el valor de libros y el valor comercial. ¿Cómo llegamos a este valor comercial? La ley colombiana dispone que a todos nuestros activos, a la propiedad de planta de equipo debemos realizar un avalúo técnico por lo menos cada 3 años para saber en qué estado está, si sufrieron una valorización o una desvalorización. Esta cuenta es netamente contable ya que fiscalmente no la podemos manejar.